hola amigos StarCraft remasterizado en este vídeo vamos a ver este genial enfrentamiento entre movie y tulbo comienzan ellos este mod número 2 tenemos ya esto segundo cuarto de final así que vamos a ver cómo les va a estos señores qué tal qué tal qué tal les va estamos entonces el proyecto ok muchas gracias bueno vamos entonces tenemos acá a las tres en punto bueno cuatro en punto en realidad así está determinado cuatro en punto nuestro amigo móvil pero todos de color rojo aquí a las cuatro en punto y por acá tenemos a nuestro amigo tulbo no tulbo y ese es el gordito no este gordito que está un poco más barbón no como en la foto la verdad no me acordaba no lo ubicaba y ahora que viste esa foto dije mira pero porque hay varios que fueron este larva por ejemplo estuvo en él estuvo también el equipo pero él era como un como se llama esto como los saco de voz boxeo la brain este son como los últimos que lograron tener su certificado y la verdadera este suplente la suplente pero si llegó a sacar su certificado de pro bueno llegan ahí muy bien el móvil 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 es más veterano por ende podríamos decir que móvil tiene mayor opción pero quien sabe pues no la juventud ya saben bien me ven bien el apm tulbo el gordito joven tiene 450 pm y móvil tiene 320 no sea como que 130 de apm más que el viejito que muy bien ahora el detalle está en que si ese apm es efectivo para para tu voz me va a ir bien pero si es puro spam no va a poder ganarle ni al viejito no a móvil móvil es viejito 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 móvil es viejito en realidad ya es bastante mayor es de la old school móvil tiene que haberlo visto de hecho bueno y móvil metido por acá en la base de tulbo tulbo en el momento también metido en la base móvil vemos que hay un error exacto no los dos están sacando de regún aunque tulbo va a tener un punto antes ojo con eso tuvo está un poquito antes de varias cositas a cambio de cine en el obrero un poquito antes también está saliendo algún y el dragón de tulbo se mueve un poquito más digo de movie sale ya a ya ya es que ha sacado celos es la diferencia acá solamente así también está tío y ahí perdió el prof y el prof de tulbo se salvó así que ojo si se nota la diferencia de tulbo parece que la juventud le está ayudando y vamos a tener un dragón por acá cuidado que el prof se quería colar por aquí el dragón lo espera miren espera exacto aquí mientras que bueno salió ya el segundo dragón va vamos a ver qué es lo que ha hecho ha sacado un triple gate triple gate cuidado cuidado ya está se metió en nada se metió en un lugar donde donde no va a salir el buen tulbo está listo no tiene visión tenemos doble dragón un salón pero hay expansión para movie y justamente tulbo tiene el salón por acá ha cuidado esta zona con este pylon y tiene doble de ragun por ende complicado la posición super abrigado hasta gateway gateway muy bien está haciendo triple pero aquí ya están terminados terminados el triple gateway si saca 3 de ragun si va a atacar gana la partida hay solamente tres y el enemigo tendrá el doble que se anima a ir a ir a atacar pone por acá ese robotics fácil de ti está y se acerca con el prof se va a pegar se va a pegar vamos a ver si se puede pegar ha visto los de regundo no me parece que si no sí 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 porque está trasladándose avanza con todo viene por acá y ahí está nuevamente se va a pegar se va a pegar se va a pegar va a ver va a ver a indexo no 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 hay violas de reglas pero creo que ha visto ya que hay solamente 34 en este caso viene el transfer para decir triple gateway pero la distancia ya se terminó para los dos ya tenemos robotics se va a lanzar el ataque tío hay cuatro contra seis pero no y seis de algún ya está el micro de los dioses cinco minutos de la partida pero cuando te empañas va a ver lo que está haciendo como tiene que sacar los obreros ajá ya vio 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 no hay más peligro ya sigue vaciando con ese triple gateway los dragones por acá y son menos eso lo que acá hay tres dañados pero van a seguir llegando y vamos a ver si mete alguno más o igual va a poder ser river river ya de river de momento no hay robotics una sola base teniendo este robot está haciendo el tipo de falta el super pain se lanza con todo tuvo cuidado pierde los de reuniones aquí pero igual son más eso más 6 contra 54 cuidado lo defiende muy bien con los obreros salen estos cuatro valientes dragones por acá tan dañadísimos los de turbo y también el prof que se sacrificó no ha metido dos pylons acá lo bloqueaba creo que hasta un pylon le mete si lo bloqueas y aquí le mataban las unidades pero bueno vamos a ver tiene por aquí todavía 7 7 contra 7 y estos siete están más que están con mucha mucha mayor vida así que vamos a ver está sacándose river estaba el super pain y su única esperanza es atacar con ese river y hacer maravillas con con el drop river el share river sigue saliendo sigue sacando los algunos ahora va a tener más de algunos en el móvil sale por acá el prof que cuida la posición para que estos de aquí amenacen rapidito muy lo perdió perdió el prof vamos a ver si se lanza el ataque o vuelve toma este background y sí 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 se van a hacer de que cuidarse pero va a perder está lo pierde cuidado el ataque tiene que regresar vamos a ver bien el salón por acá también está en este momento y el ataque es preciso por parte y muy cuidado que llega el ataque cuidado y bien 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 le pegó bastante bien el javier lo tiene turbo en el ataque puede aquí ocho minutos de la parte hoy que el paso que hace conmigo cuidado es ella el river no solo perdió luego de baja qué locura tío y se quedó aquí con mayoría de poblaciones y bailan que va a caer saliendo sobre ellos a defender acá el gol pasó el paso el paso cuidado arriba y de parte muy tremenda jugada de parte de turbo y lo hizo que bien jugado parecía que estaba a favor de nuestro amigo muy pero tú lo lo tomas lo tomas lo tomas y que uno a cero una cero para el jugador más joven tuvo muy bien jugado ocho minutos toma la primera partida vamos a ver el mapa ni a su feta debe ser un enfrentamiento y ha sido bastante corto eso es de segundo en el rango no cabe a la partida el mapa de acá mío super estamos esto comenzamos mapa news bueno estamos acá tuvo lo viene ganando este es el modo número 2 recordemos que son estos five y en cerrados y bueno tú lo va uno a cero bailón pero acá para tuvo a las dos en punto de poder azul tuvo el joven el puerto joven y acá el puerto viejito anciano muy veterano en todo caso un veterano para no decir pues sonar mal en algunos países por ejemplo en perú se dice a alguien mayor no sé si no suena bien decirle viejo pero tampoco está mal que está mal pero dicen mayor de edad o de tercera edad pero hay otros países en el que lo dicen es más grande o sea es mayor y sigue más grande y eso no saca se entiende como más alto si es más grande pero creo que suena suena mejor decir más grande que que más viejo bueno va a buscar nuestro amigo más joven todo lo y bueno por aquí teníamos espejo no completamente gas saber core y bueno tú luego va a buscar más rápido así que por ese lado tiene un poquito menos de mineral como vemos ahí una diferencia que cada cinco segundos se va a alejar un poco más un poco más pero tiene visión de que el enemigo está acá ya al menos sabe que está acá y va a ir y va a meterse en la base y miren estoy muy viva prácticamente llegar al mismo tiempo a la base el enemigo y va a tener la misma ventaja pero sólo que un poquito más de mineral debido a que están los dos a cámarse los primeros debido a que ha hecho el scouting en un buen tiempo y directamente hacia donde es el enemigo pero bueno tenemos un cerro de acá vamos a decir que lo puede burlar aquí también lo mismo está bien posicionado el de movie y creo que no el de ahí está y creo que no acá se acaba se cola en la base tuvo el programa de movie acaba de ver todo acá le ha visto hasta el alma y como vemos pegamos están en mirar con esa distancia para el dragón va a poner un pailón pero acá tú lo persigue para que ya sale el primer dragón no esté obedeño porque se va así se va porque sabe que va a hacer y se debe perderlo todavía quiere volver a tener la oportunidad de meterse a la base y ver qué es lo que tiene el enemigo pero acá tú lo igual ya salió el primer dragón sabe por este tiempo este timing tiempo así que se retira se retira se retira cuidado cuidado porque puede que también se percata de esto vamos a ver tenemos un citadel citadel of a dune y acá tenemos robotics cuidado de segundo gateway ninguno se expande los dos van a ir vamos a ver porque cuando acabe el robotics fácil led y de movie ahí vamos a ver si es que saca river ya murió si saca observer tiene alguna posibilidad si es que sigue demasiado porque saca un segundo medio y también detalle está en que el cambio en el obrero le ven los dos dragones y ya está vamos a tener de ti que es una de las variaciones en este y lo van a vamos a ver vamos a ver si se terminó que hace que hace que hace bailón que ya veo ya arriba ya veo unidades que es lo que va a hacer y o sea a morir a observator y pero creo que ya está en la misma cantidad de guay no es más cuantos de regunos hay tres acá también hay tres ya vamos a ver qué hace supply block no? uy! supply block dos dix viene para acá el prof Bueno, lo bueno es que no tiene base Tiene la misma cantidad de Goons Acá el detalle es Está haciendo el Observer Ahora está sacando aquí Robotics Super Bane Miren, tiene 4 Goons Turbo Tiene 4 Goons 5 Goons Movie Pero hoy va a tener 2 DTs Ahí están los 2 DTs Saca 2 más Bueno, uno más Y esto podría ser la diferencia Se pone acá, salen los DTs El Prof que se metió está por acá Y el Observer también Cuidado, ahí está Y si tiene ojo coreano Turbo que lo tiene Obviamente Vamos a ver si se ve el Observer está acá Acá está Acá está Y los DTs están escondidos por acá Qué prof, tío Uy Uy Estos DTs se lo van a ver El Prof Que se sacrificó Y los DTs Salen, salen Los veo, los veo Tiene que volver Vete, vete, vete Vete, vete Uy, uy El River Se subió ahí al Shadow Pero cuidado Va a comenzar a perder Los sobre Donde está el Observer Tiene que volver Corre, corre Donde está el Observer, tío No, el Observer está por acá No Uy, viejito 6 12, tío Oye, acá Está bien, está bien, está bien Sacó tercer Ya deja uno Claro Salió el Observer Pensó que lo persigue 7 overrevers Mientras más tiempo pase Y mirenle qué hace acá Battery Shield Battery Shield Hay River, eh Ojo Hay River Uy, la balita, la balita Hasta el River Que bien jugado, tío Lo bloquea acá Este edificio sale a perseguir No hay nada Bueno, si aquí hay uno Qué partida, eh Qué partida más loca Cuidado Muy bien River Uy, cuidado Uy, cuidado El DT que no ataca nada, tío Los obreros que salen a matar 5 obreros Nada más para Movie Pero hay más de reguncia acá El DT que avanza también No está minando nada Se quedó con esos 38 en mineral Y salen Y ahí Battery Shield GG de mi movie, tío Y el viejito que cae 2 a 0, eh Uff 2 a 0, tío Saludos Jan de Chile Alto Hospicio Con amor ayer ganamos Bless Eres el mejor S-A-L-U-D-A-M-E-A-J-E-S-E-N-I-A Castillo Q Nos vamos de viaje Ah, con A ver Yesenia Castillo No, bueno Ahí está Muy bien Muy bien jugado Nada, la pasé muy bonito ahí Muchas gracias Adolfo Un saludo a la gente de Chile Como dije Siempre Siempre están Apoyando un montón En el canal Así que nada Muchísimas gracias Vamos entonces Con el tercer round Gente Para Definirlo en un solo video En realidad Hemos olvidado hacerle a vito Pero Es un best off Así que vale la pena Que hoy Vamos entonces Tercer round Ahora mismo lo carregamos Ahí está Y por ahí Ahí está Vamos a poner Round 3 El mapa es Retro Ah Ahí está Bueno Bueno Listo Entonces Estamos por acá Tenemos a las 11 en punto A movie Y por acá Tenemos a nuestro amigo Turbo Que está A una partida A una partida De querer complicar El enemigo Podría acabar Esto 3 a 0 Vamos a ver Si es posible Después de este enfrentamiento A best of five Porque es best of five Viene The world Que bien le salió El timing del observer Estuvo bueno Pero los dt's Los movió Y luego con ese prop Qué importante Bueno El gateway Vamos a poner Lo mismo Qué importante El prop Qué importante Gas Los dos También Juego espejo Y sale a buscar Tu lugo Primero Estable Un saludo a Adolfo Muchas gracias Yo decía Que Decía que Nuestros amigos De chile Son las personas Que más apoyan A Remastered Es la verdad Así que Es algo Innegable Bueno Va a buscar Nuestro amigo Turbo Pero acá también Sale a buscar Movie Sarmetexport Igualito Todo Mirror Exacto Pero esta vez Movie Va a encontrar Primero A Turbo Y Turbo Va a viajar Por todo el mapa Y encontrarlo Al último A nuestro amigo Movie Está muy Cubriendo El La base Principal A esta Mejora De dragón De algún Camino Vamos a ver Cada Un camino Mejor De dragón Así que Exactamente Igual Es un Espejo Exacto Igualito Exactamente Igual Todo Toma ese mineral Va a tratar De meterse Que buena Se ha metido Allá Porque Hay timing De dragón Así que Lo sabe Y se va Lo mismo Pero acá Sale el dragón De nuestro amigo Movie Tenemos un segundo Gateway Y vamos Lo que hace Pailón Acá Poner un Pailón En esta Zona Ya Por qué Ponen el Pailón Así A después El mapa Porque Como El enemigo Es proto Se puede Meter Un drop Por acá Quieren Que este Pailón Le avise Cuando está Metiéndose Para que Apenas Vease En el Mimimapa Se lleva A los Overeiros Hacia Otra Posición Aca También Está Haciendo Scouting Y Robotics Facility Para Turbo Va a salir Primero Con Ese Robotics Doble Gateway Para Movie Y Va A Marciar Eh Está Sacando Más Booms Sale Vamos A ver Que Hace Robotics Facility Y Bueno Turbo Jugando A un Solo Gateway Y Robotics Facility Antes Así Que Vamos A Tener Amumi Cuando Más Con De Ragún Y A Turbo Con River En Primero Lo Más Probable Que Se Se Aver River Primero Vamos A ver Se Anima El Primero Por El Observer Bien Está Listo Acá Que Se Va Poner Observatory Que Se Observatory Primero No Quiere Que Le Hagan Lo Que Hizo Para Que Lo Be Hizo También Cuidando Esta Posición Ojo Ahí Está Por Acá Tenemos Que Va Aguantar Ese Shared Tenemos Segundo Gateway Ahora Lo Bueno Es Que Tiene High Grand Para Defenderse Acá Y No Ha Puesto Nexo Afuera Así Que No Le Preocupa No No Tiene Que Perder Realidad Salir El Cuarto De Ragún Y Desde Arriba Es Defender Es Mucho Mejor Así Que No Le Importa Esto Va A Celebrar Robotics Support Pay Ahí Lo Observer Para Tener Misión De Lo Que Hace El Enemigo Sigue Llegando Los Dragún Si Había Muy Iba Aprovechar Para Expandir Uy Hasta Bueno Ambos Con Ese Temor Sacan Observer Pero El Primero Que Tiene Observer Estuvo Ahí Está Ahí Lo Tenemos Cuenta Los Dragún Tiene 6 Y Aquí Va A Sacar Ese Chevel Y Robotics Super Bay Y Bueno Esto Bastante Obvio Tenemos Por Acá Ese Super Bay También Ahí Está Muy Solo Que Le Miren Eso Va Pasar Los Dragún Que Bueno Es Tío Que Están Esperando Pero El Va Pasar Los Dragún Si Vaya Molestar Antes Porque Ha Visto Que No Hay Nada Acá No Hay Absolutamente Nada Que Manda Cuatro Dragún Por El Medio Me Parece Un Cuidado Lo Ve Regresar Esto Sospechoso Se Va A Escapar Por Acá A Ver Ojo No Sabe Sabe Que Hay Dragún No Sabe Cuántos River Haciéndose Vamos A ver Acá También Ya Salió River Pero No Hay Va Sacar River Los Obederos Que Van Al Transfer Y Los Dragún Que Ya Están Aquí Sigue Buscando Y Miren Como Retrocedió Todo Y Lo Sabe Aquí También Listo Y Bueno En El Papel Mejor Posición Para El Porto Rojo Porque Ha Visto Todo Sabe Lo Que Hay Sabe Lo Que Ha Salido Sabe Que Viene Un Shared River Quiero Va Tener Doble River El Detail Que No Va Tener Shared Si Vamos A ver Cómo Aquí Los Tener Caer Aquí Se Trata De Colar Vamos A ver Si Lo Que Hace Sale Aquí A Bloquear Cuidado Y Salió River Salió River Los Sobre Hacen Cuidado Que Este Nexo Puede Caer Bien Doble River Por Aquí Batalla En Ambos Lados Cuidado Cuidado Vamos A ver Que Es Lo Que Paso Por Aquí También Si Ahí Está Viendo Al Mundo Tiempo Estamos Viendo Cuidado Ase Nexo Que Va Caer Vamos A ver Si Lo Hace O No No Lo Dejó Sangrando Nexo Regresa Cuidado River Va Perder Turbo River Lo Perdió Ya Pero Va A Salir Con Todo Tiene Pero Acá Los De Regun Tiene River Más Y Estos De Regun Que Van A Complicar Muy Bien Desde High Ground Desde Este High Van A Complicar Si Tiene Que Retirar Pierde Por Acá También Se Lanzan Le Avanza Con Todo Pero Acá Lo Está Viendo Se Observer Buena Posición Sabe Lo Que Viene Tiene Que Retroceder No Se Va Meter A La Derecha Quiere Tomarse Nexo De Se Puede Lanzar El Ataque Cuidado Este Nexo Lo Va A Perder Quiere Meterse A La Base Los River Cuidado Salen Los Dragoons Increíble Tío El Nexo Que Primer Ataque Que Lanza Pierde River La Partida Que Se Le Va En Las Manos La Población Que Cambia Ya Es Beneficio Para El Jugador Turbo Muy Bien 9 Minutos 46 Sale Con Todo Miren Eso Ya Comienza A Tomar Ya Transfer Hacia La Base Por Acá Sigue Minando En Distancia Y Triple Gateway Para Movie Está Sacando Ya Vamos A ver Que Está Sacando River Todavía Sale Cuidado Que Acá Hay Muy Poquito Va A Tratar De Reponer La Base Movie Acá Está River Esperando Este Shire Vivió Con Las Justas Shire Si Creo Que Un momento Perfecto Para Atacar Este Dragón Se Fue A Dragolandia Y Acá Puedo Aprovechar Y No Hay Mucho Bueno Acá Tenemos Un River Detrás Y Ahora Si Ya Salieron Más Dragones El Momento Uy Acaba Haber Esto Y Guía La Cantidad De Dragones Que Hay Que Dolor No Tiene Economía No Tiene Nada Uy Buen Choke Buen Choke Ya Llega Este Shire River Ya Estás Primera Partida Tigo Cuidado Ese River Está Dañadísimo En Comparación A Este Gana Tiempo Gana Todo El Tiempo Del Mundo Tiene Dos Bases No Olvidemos Eso Pone Tercer Y Cuarto Gateway Mientras Que Va Sacando Otro River Así Que Puede Aguantar Algunos Ataques Si El Enemigo Se Anima Sigue Minando A Distancia Pero Acá Ve Que Hay Pocas Unidades Se Pueden Lanzar Cuidado River Puede Perder Nuestro Este Está Muerto Si Cae Ya Aguarda Para Atacar De Esta Posición Cuidado Está River War Que Vemos Vamos a ver Si me hizo daño No me hizo ni Cosquillas Al River De Moody De Momento 4 Gateways Gateways Apenas Tenga Bullshit Inicial Se puede Meter Acá No En el Ángulo Se puede Meter Acá Y Acaba Esto Lo Está Viendo Lo Está Viendo Y Acá Tiene River Va A Avanzar El Ataco Uy Doble River Se comió El daño No El Micro El joven Lanza Por acá Cuidado Tenemos River Aquí Arriba Doble River Para Defender Los Overeos Que Se Escapan Bueno Y Mejor Si Porque Acá Doble River Se A Lanzar Para El Ataque Cuidado Cuidado Y Es Sheryl Me Viene A Molestar Quiere Tomar Este Nexo También Si Se mete Por acá Pero Va A Salir Va A Salir Va A Salir Tiene Buena Cantidad Unidades Regresa Le van A Hacer El Muy Muy Bien Jugado Así Que Turbo Elimina 3 A 0 Al Viejo Movie Lo Saca Del Torneo Y Bueno Eso Es Así Que El Que Pasa Es Nuestro Amigo Turbo Que Bueno Se Va A Ver Las Caras Con El Primer Clasificado Acá Les Dejo Este Video Para El Siguiente Para Que Disfruten Ese Ya También Que Les Recomiendo Ver Soy Anaster Remaster TV Nos Vemos En Siguiente